Ya hemos abierto el plazo para solicitar las ayudas para la mejora energética de más de 270 viviendas en 15 barrios de Cartagena. Dos millones y medio de euros para intervenir en esas viviendas que han envejecido o que son ineficientes desde el punto de vista energético. Como recordarán, contamos con el CETEMA para la gestión de estas ayudas, tras adjudicarle la puesta en marcha de una oficina que centraliza la información y asesora en este programa para que se puedan beneficiar muchas familias con 15.000 euros, hasta 15.000 euros para la inversión. Se trata de ayudas de entre el 30 y el 60% de la inversión, pero podrían alcanzar el 100% para familias sin recursos. Hay 400.000 euros específicamente reservados para esas familias desfavorecidas. El programa se va a extender hasta diciembre de 2026, pero es muy importante hacer difusión de estas ayudas porque no queremos que se quede ni un solo euro sin ejecutar. Por eso, además de la oficina virtual, tendremos ese asesoramiento permanente por parte de los expertos para ayudar a cualquier persona que esté interesada en poder acogerse a ellas.